Si el orden a tu casa quieres traer, I reward chart, tú tienes que ver. Tus hijos irán ganando estrellas por completar tareas bellas. Si ordenan su habitación, si comparten con sus hermanos, irán sumando estrellas para canjear por regalos. Y así la paz y el orden llegará a tu casa por siempre jamás.